¡Hey! ¿Qué pasa cracks? Soy FrankyHobby, bienvenidos a Plan vs. Zombie y Garden Warfare 1, estamos en Cañón Cactus Vamos a ver qué equipo nos toca, gente, estoy contentísimo porque la verdad me apetecía muchísimo jugar Garden Warfare Y aquí estamos, de nuevo, me gusta, no sé, nos toca defender, os sé que hoy vamos a escoger una de las carnívoras Que me pedís que es la carnívora de fuego, la prometí la última vez Y allá que vamos, hermano, tenemos todo con ella, así que a tope Vamos a ver si podemos sacarnos la primera kill, mi intención es sacarme la primera kill Me habéis dicho que me pusiera el pringue verde, lo que pasa es que aquí no lo tengo No lo tengo puesto, me refiero a lo tengo, pero no lo tengo puesto, ¿vale? Vale, vamos a ver A ver cómo bajan, salen Alguien tiene que salir de aquí, ¿eh? Atentos Vale La primera kill para mí Contentísimos, chicos, primer golpe para mí Ya está, solo quería eso Sabía que iba a morir, ¿vale? Sabía que iba a morir, lógico Pero, oye, si me la he comido entera Hablando de, evidentemente, la parte de los zombies, ¿eh? No pensemos mal, por favor, ¿qué misiones tengo? Destruye tres escudos de all-star Trága cinco all-star Y pringa cinco Sin que te dejen KO, ¿vale? Pringado uno Asistencia de pringue, increíble Vale, ya tenemos el segundo pringue Vale, pues me ha reventado Voy a por él Voy a por el all-star Misión completada, por cierto Vale, tranquilos Tengo que destruir escudos de all-star, ¿verdad? Vamos a poner por aquí Al suelo Vale, no está mal He dado suyo, ¿no? Pringamos Nada, no he podido hacer nada He pringado No sé si he dado suficientes, pero he pringado Ah, quiero que van a conquistar ya Van fuertes, ¿eh? Estos hoy, en el día de hoy, van muy fuertes Eh, ¿qué iba a decir? ¿Qué misiones tengo hoy para qué ahora? Caba cinco veces Quince veces en una sesión Vale, no sé si es que es usar el cavar El escavar O sea, si así Y esto me lo cuenta Sí que me lo cuenta Vale ¿Qué va porque voy a intentar también el pringue? ¿Vale? Como reto No, el pringado Ah, el pringue ha sido yo Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Vale Va a ser una partida distinta con la carnívora ¿Vale? Típica que no jugamos Ahí está Me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado al suelo Vale, tranquilos Está dentro No pasa nada Mira, como ganes tú Me cabreo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo es posible? Os lo juro ¿Cómo es posible que el científico me haya quitado tanto? Bueno Iba a decir ¿Cómo es posible que tantos mis jugadores sean así? Pero bueno Ya no me sorprendería tampoco, ¿eh? Ya Para lo que me queda para llegar Entre que llego o no llego Estoy muerto, ¿eh? Mira, ¿qué antes salís por ahí dos? Ahí lo he pringado A mí no me fastidies Vamos a salir de ahí Vámonos a ver aquí Validita sea Pregamos Vámonos con el fuego El señor de la noche ¿Cuánto le queda a ese para vivir? Hermano El otro ha aguantado Este con la caja de cartón me manda Porque es el gorro menos esperado por alguien Igualmente Debería hacerme un personaje así Un poquito más silencioso Al suelo, ¿eh? Al suelo Este, este es que me tiene manía, ¿eh? Vamos, ven aquí No me lo creo Chicos, chicos Que no me lo he dado para comérmelo Y me lo estaba comiendo Oye, este hombre Me está troleando Es que encima me está troleando Con sus cuernos ahí de jano Vamos a ver No llego A ver este sí llego, ¿eh? Vale Voy a estar ahí Álcelo Salta Bien Me ha intentado estunear Pero ha estuneado tarde, ¿eh? Ha estuneado tarde Parece que le ha ido un poquito con delay Ahí sí, ingeniero Que lo ha intentado Vale, lo ha intentado Pero no ha sido capaz Ni en broma, ¿eh? Ni en broma Lo ha intentado como en plan Sí, puedo Puedo No me puede No me puede Está colgadísimo Eh, eh El peor pringue de todos los tiempos, ¿eh? Bueno, ingeniero Hola Vale, pringamos Pringamos, pringamos, pringamos Ah, pringao Maldita sea Vale Allstar Qué buena esa, ¿eh? Por cierto Está mal que yo lo diga Pero muy bien Que yo lo haga Vale Para mí Ojalá tuviera la carnívoro abolido Que aquí me vendría muy bien para huir, ¿eh? Porque he trabado muy rápido Bueno, hablando de la carnívoro abolido Ahí la tenemos Chicos Gracias Gracias por la observación Ea, gracias Veo que me la has dejado ahí caer La carnívoro abolido para un próximo vídeo ¿Qué decís, chicos? ¿Sí o no? Vale, cuidado Vale Vale Al suelo Nos están atacando desde atrás Vale Gracias por el pring, hermano Vámonos Tengo que destruir escudos, ¿eh? Por eso estoy aquí No por otra cosa Porque necesito destruir escudos Para hacer la misión El orstar sale volando Perfecto Oye, ¿cuánto tiempo Si jugar con el orstar? Normal, ¿eh? Tengo que reconocerlo Que a veces sí que lo dejamos de lado Vale, tengo que destruir Tres escudos en una sesión La verdad es que lo de pringa En una sesión con Kayon Me lo voy a pasar por ahí, ¿eh? Eso sí que me lo paso por ahí La verdad no me interesa nada Podría... Es más, tengo 100 estrellitas Para poder omitir retos y tal Pero es que eso Pero es que eso Ni me llama la atención Que es lo peor ¿Eso es para revivir? Lo ha revivido, hermano ¿What? Toma Uy, chuchu ¿Cómo puedes quemar? Mira, asistencia de pringue Mira, iba a decir ¿Cómo puedes quemar a un personaje? Quédate fuego Es lo que nunca voy a entender De estos juegos, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está Pringadísimo Oye, ¿os imagináis Un lanza y santex De estos pringados? Uh, eso sí que me ha troleado, ¿eh? Para ahora Me ha hecho el lío, ¿cómo no? No me puede disparar De tan cerca, al menos Cuidado Ahí está Vamos a por el enemigo Ahí está, ahí está Existencia de pringue, por favor Al suelo Vale, ahora sí que están muertos, hermano Yo también Pero te he comido Perfecto Justo tiempo, ¿eh? Me alegra, me alegra Uf Estaba pensando yo Que iba a morir ya de una Pero bueno, me ha dado tiempo justo Para comérmelo Cargarme al par de olstar Más o menos, ¿vale? Eso de cargarmelo Es más o menos Mira ahí arriba, ¿eh? Espérate, pringue No, pringado Es complicado darle Y macho Al suelo Allstar Vale, no sé a quién me he cargado Pero me he cargado a alguien Y no sé con la pincho hierba ¿En serio? Vale Yo le he robado antes Él me la roba a mí Me parece justo El que no me parece justo Es este comando Que va ahí Súper equipado Me recuerda al de las olimpiadas ¿Os acordáis? Ese que disparó Con la mano metida en el bolsillo En plan Lo que hago todos los días Maldita sea Eso sí que me hizo gracia, ¿vale? Atentos He pringado Pero atentos Que me meto por aquí Vámonos Esta te la debía, crack Vámonos Vámonos Vale, tranquilos Lo he intentado Lo he intentado Ah, ni asistencia No le he quedado mucho de vida Le quedaba Nada, 26% Eso ha sido suerte ¿Vale? ¿Puedo excavar otra vez en la sesión? Vamos a ver Si llego Han puesto ya la bomba y todo Qué rápido, hermano A veces hay algunos que tardan Pero poquísimo en ponerla Al suelo No me da tiempo A ver, imposible Imposible Está aquí la gente con la ballesta Que va muy fuerte Que por cierto Debería algún día Personalizar los personajes Nunca mejor dicho De aquí De Garden Warfare Con todos los cosméticos que tengo Un buen vídeo saldría Uf, le he dado en lo justo ¿No? Me van a disparar de allí Me disparan Al suelo Espero que salte Solo quiero que salte ¿Vale? Ahora sí Y dime por favor Que me lo calgo No, me ha matado el otro El nip Nip 11, 11, 11 Digo 11, 11, 11 Seguro 111 Yo 11, 11, 11 Claro que sí Vale He dado a alguien Al suelo Algunos de los dos Tienen que saltar No has saltado tú Tú mueres Me interesa más Cargarme al otro Vale Perfecto Sabía que el otro No tenía nada que hacer Vale No sé por qué No me han disparado Ay, el pringue Que iba a pringar Esos cuatro la vez Vale No pasa nada Vamos bien Este Evidentemente es un soldado Y está haciendo su trabajo Que es Tocarme la La moral Vale Tranquilos Siempre prefiero ir En el equipo de ataque No sé si a vosotros Os pasa Pero prefiero ir En el equipo de ataque Vale, vale, vale Nos vamos a comer Vale Qué buena Esa Al suelo Casi, eh Si me iba a escapar De esa Casi Le acabo de escupir El fuego En toda la cara A esta gente No estoy yendo A hacer kills Estoy yendo más A divertirme Más que otra cosa Pero me gusta Me gusta este estilo De juego, eh Vale El orstar por ahí Ingeniero ahí El orstar no sé por qué Está dando la vuelta Por ahí Atentos, atentos, atentos Atentos Al suelo Ahora que Machote Eh Que no me ha dejado Pringados Pringados Vale No sé por qué Pero no ¿Cómo has matado tú Si tú estás allí? Con el rayo de fuego O has matado supuestamente Con la flecha De fuego Queda un minuto treinta Y lo consiguen, eh Y lo consiguen, hermano Míralos por donde van Lo consiguen De sobra, eh Voy a intentar pararlos Es el mejor momento, eh Para intentarlo Esto ya no va a dar Vale Yo creo que lo van a intentar, eh Vale Vale, 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 vale Que no se muere ese, eh No se muere Y sigue avanzando Han ganado Han ganado 100% seguro Porque mirad lo que le queda Yo estoy intentando Reaparecer lo más rápido posible El cactus este está aquí Está sentado ¿Por qué está sentado, hermano? Deberías estar ahí luchando Mira, ahí tira el scopitaje Y no lleva Tranquilo que voy, eh Que voy Ay Ay, que me cae encima Me encanta, hermano Vale Buena partida como inicio ¿Vamos a jugar otra? ¿Os parece? Jugamos otra, ¿no? Claro, sí Vamos a jugar otra Aunque sea con un personaje diferente Ya veremos a ver Lo que nos toque Si nos toquen Los de las fantasias de los zombies Ya veremos Pero a ver 8000 monedazas 15, eh Soy el top de kill de mi equipo Y me he llevado por lo menos Las primeras de kill Eso sí, he muerto muchísimo Con las carnívoras Tengo que practicar mucho más A ver, tengo para abrir sobre Así que vamos a aprovechar Vamos a abrir sobre Que lo prometí A ver, que aquí nos saben Muchísimas cosas Mira, pues sí que es cierto, eh Las habilidades Del centurión Sin la amenaza constante De quemarse los dedos Mejora los tiempos de recarga Del centurión Y cosa carnívora El barro extra Acelera la digestión Ostras tú, hermano O sea, sé que aquí es donde Me salían las habilidades Que tanto estaba buscando De otros personajes Como pueden ser Las del centurión Y la cosa carnívora Y no las encontraba Y me han salido aquí Vale, mejor Vale, conjunto de viejo Conjunto de viejo Mira, tengo el 2 y el 3 Mira, pues muchas gracias Por decirme, chicos No sabía que salían Este tipo de sobres De Legend of the land Yo hay loquísimo Buscándolos Pero bueno, hemos encontrado eso Vamos a jugar otra más Y a ver si ahorramos Para otros 30.000 Vale, pues Por desgracia Nos toca jugar Con el lado de los zombies Bueno, por desgracia no Que la verdad me gusta Vamos a ir a jugar Ya que hemos desbloqueado eso Del centurión Quiero probarlo, ¿vale? Es la única habilidad Del centurión Que hemos desbloqueado, hermano Eso sí Quiero mirar una cosa De apariencia La debemos ir cambiando, eh Me encanta Me encanta como estáis hablando Lo he dicho, chicos Vámonos Ahora que tenemos Una mejora nueva del centurión Me alegra que me lo habéis dicho Gracias, de verdad, eh Os juro que me estaba Muriendo por saber Cuál era O dónde podía Encontrar eso Que me faltaba, eh De los personajes Porque me estaba volviendo Súper loco Vale Y eso de la recarga rápida A mí me viene Genial, eh No es broma Me viene genial ¿Por qué? Porque yo suelo disparar muchísimo Papapum Cajarrabia Lo otro destruido Me parece genial Vamos al siguiente A ver Desde aquí Veo todavía peor que antes, eh Y mira que antes ya veía mal Voy a bajarme A ver si desde algún punto Medio decente Puedo disparar Mira, este sí que me viene bien ¿Vale? Aunque sea desde abajo No es un top de kills Pero nos puede venir muy bien Cuando tengamos mejoras de fuego Yo creo que lo vamos a flipar, eh Atentos Eso le da a alguien O casi Vale Ahí está Sé que me decís Que el doble salto es muy bueno Pero creo que para usarlo con personajes de campeón Es mucho mejor Así, ¿vale? ¿Por qué? Porque me puedo subir a sitios un poquito más altos Y ahí voy a conseguirlo todo Vamos a cargarnos las nuestras carrabias Mientras tanto Ahí está Todo lo que sea monedas Es bueno Buah, qué bueno Qué bueno, qué bueno Mira, voy a cargarme hasta eso Con un Maldito ZPG Porque puedo Porque quiero Y porque lo haré Vale Si conseguimos la mejora de velocidad Aquí hay mejora de velocidad No lo sé De recarga sí De daño sé que también Y de fuego creo que también Creo, creo Bueno, a lo mejor la de fuego y la de daño Es la misma Pero con haber conseguido la de recarga Me conformo un montonazo, eh Porque lo La verdad es que lo he necesitado No hay color, eh Hacer así de repente está cargado a 5 segundos Bueno, a 5 segundos Más o menos, ¿vale? Atentos ahí Eso se lo comen Ese muere Ese muere enseguida, eh Mala existencia Vamos a cargarnos eso ahí Perfecto Mira, ahí estoy viendo Un pequeño lanzavizante Perfecto también Mira, ¿hay carnívora? Mira, la Kirasol Se ha quedado resentida, eh Eso no lo ve él Vale, hemos quitado 47 Lanzamos para allá eso Eso simplemente es para molestarlo, eh Mira ahí al fondo Vamos a ver Vamos a ver si podemos terminar Con esa pequeña Kirasol Mira Kirasol, sale de ahí Ahí está Ahí está Ahí está Mira como un salto Girasol La verdad es que tiene que estar cabreado Le hago así Es que la verdad Uy, 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 uy Jube con la mini papapun, eh Esa nos revienta, hermano Gracias Como se nota lo de la recarga, eh Recarga muchísimo más rápido Y es un gustazo Mira ahí al fondo Ahí no veo nada Vas a curar Ole Yo te saludo, hermano Gracias Vale, cuidado aquí Carnívora es peligrosa A ver, tranquilos No me queda mucho para salir, eh Atentos No lo prueben en casa Arriba Desde aquí atrás Ahí arriba Perfecto Creo que esa Kirasol Odio este juego Digo Vale Allá al fondo Vamos a cargarnos esta Si imagináis alguna Oye, no hemos tenido Esperad que me he caído No hemos tenido ninguna planta Que sea una Z atacando, ¿no? Bueno, sí La champi La champi nocturna Pero en el Battle for Nevermind Me está disparando a través de los agujeros Eso es posible Yo he flipado ahora mismo, eh Muere No me ha dado tiempo a matarlo No, traidor Me habría gustado, eh Está muerto, está muerto, está muerto Rápido Vamos Así que claro Si yo pudiera También, eh Voy a cargarme eso de ahí Una Boncho y como personaje de cuerpo a cuerpo Estaría muy chulo, eh Al estilo Brains Vámonos Sufre Qué manera de morir más Si tú hubieras tenido a girasolais Uy Uy Eso ha sido una venganza total, eh La han empujado Eso ha sido otra venganza total Menudo Me va a salvado Me han hecho ahí Vale, no pasa nada Continuamos ¿Hay teleport? No hay teleport Qué pena, chicos Pero bueno Creo que van a conquistar enseguida Van avanzando muy de poco a poco Pero estamos haciéndonos bien, eh Ahí está Además, a veces hay que disfrutar de la partida No hay que ir súper a tope A cargárselo todo de una, eh Hay que disfrutar también de las pequeñas cosas, chicos Mirad, atentos a esto Y atentos a este Pum Esto simplemente es por tocar la moral, eh Vale Perfecto Mirad allí Este está muerto también No por mucho tiempo Pero está muerto Este de aquí también Vale, vámonos A ver, a ver, a ver Uhhh Vale, he dado Ahí está, chicos Lo hemos conseguido, eh Al fondo Si no se mueve, se la come, eh Vámonos Vámonos Qué victoria más épica La verdad es que me gusta estar jugando con un centurión así De chill Uy Casi me lo como, eh Perfecto Pincho lloro por ahí ¿Qué tal, porfa? Gracias Nos hemos reventado, eh Uhhh Ahí, ahí All Star nada Ahí nada tampoco Vale, creo que me voy a posicionar alto Si puede ser, mira, ahí al fondo Vámonos Como lo está sufriendo, eh Le he dado, eh Lo peor es que le he dado Le estoy dando, chicos Vale, tranquilos Arriba Esto es un buen sitio para campear aquí Uhhh Esa no la vio ni venir, eh Vale, el tiro se la he llevado al menos Vale, tranquilos Porque ahí me va a tener controlado a mí Lo ha intentado Lo ha intentado, eh Hay que reconocérselo Lo ha intentado Tranquilos Arriba Justísimo Muy buena esa Ahí está Yo creo que ya se han rendido, eh Uf, uf, uf Cuidado Atentos Vámonos Muy buena, eh Ese cactus va a sufrir también lo suyo Están medio muertos Si puede ser Vale Cactus de hielo Perfecto Tranquil Más Ay, qué pena No poder estar ahí Uf, lo tenemos, eh Vale Buena esa, chicos Tirasol muerto también Sí No, no, no Le da un buen tiro, eh El tóxico, el tóxico Que sigue viva Vale Perfecto No sé qué hacía ahí parado Pero bueno Ya tenemos la bomba lista Yo voy a hacer lo mío Que es campear Y esto es que hagan lo suyo Que es empujar Vamos arriba Uf Vamos Vamos No veo mucha resistencia por ahí, eh Ahí, ahí Ahí está Ahí está la resistencia Atentos Sufre Vamos Atentos ahí Le he dado, eh Bastante dura Es bastante dura Es bastante dura ese dron, eh Pero bastante, bastante duro Espérate que va a salir por ahí Ahí está Se va a acordar de mí Ese se va a acordar de mí Lo juro, eh Si no me lo cargo yo Muere él antes Eh, pero ¿qué hace una carribura ahí? ¿Por qué no? Pero ¿qué carajo? Equipo, venga a avanzar, hombre Mira allí, por ejemplo Me parece que uno de los dos Tiene mejor puntería que el otro Nada de milagro Vale No me lo puedo creer, chicos A través de la pared ¿Lo habéis visto como traspasaba la pared? Injustísimo, eh Eso ha ganado porque ha querido el juego, hermano Porque a través de la pared me estaba disparando Vamos arriba A través de la pared Maldita Ya te he dicho yo que me troleaba el juego Vale, creo que en esta sí que es verdad Que estamos un poquito más fuertes Se han tirado los dos justos, eh Tranquilo, recargamos Ahora, ahora, ahora Vale, ahora de largarse Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Recargamos Ahora Qué triste, eh Voy a morir yo también Pero qué triste Qué triste, chicos O sea, ya que se estaba curando, eh Ya se estaba curando 6 a 2 Creo que está mal Muerte por muerte Kill por kill Vamos rápido Pam, 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 pam ¿Por qué nos queda 50 segundos, chicos? Luego a ellos les queda nada, eh Luego ellos ganan Pim, pam Y consiguen Vale, 1,34 Súfrelo Vale No me lo creo Ni siquiera ha hecho el gesto de comerme Ni siquiera ha hecho el gesto de comerme Ni siquiera ha hecho el gesto de comerme No me lo creo No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Vamos para allá rápido, ¿vale? ¿Y esta? Esta no es mi querida amiga la girasol, ¿verdad? Vale, vale, vale Mi querida amiga la girasol ha muerto Atentos Perfecto, vale Continuamos, chicos Cuidado ahí Vamos a ir para acá, eh No tenemos disparo todavía, eh Lo que sí tenemos es tocar los Los merendeles aquí Atentos Nos lo hemos cargado de una, eh Sorprendente Gracias, esta Vámonos Hay que disparar, eh Vámonos Hay que intentarlo con todas Cuidado ahí Lo hemos conseguido Oyo en uno, hermano Cha-cha Ole, 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 ole Ole Mira, me queda ahí arriba Buenísima, chicos Me ha gustado, me ha gustado Buena victoria también por nuestra parte Muy ajustada También hay que decirlo Aquí no ha sobrado el tiempo Pero nos hemos llevado la victoria Con 10.000 monedas No da para abrir el sobre Otro sobre de 30.000 Lógicamente Nos vamos solo con 12 kills Que la verdad me desagrada Tampoco es que haya sido una locura Pero eso sin asistencia En racha Racha más alta 5 asistencias 15 Bueno, no está mal No está mal Ha sido una buena partida, gente Espero que dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao